El presidente Joe Biden revocó la prohibición firmada por la administración Trump que impedía a los transexuales ingresaran a las Fuerzas Armadas. Orián Brito, aquí en el estudio, nos amplía la información. Adelante. ¿Qué tal? Ya casi 30 órdenes ejecutivas firmadas hasta este momento. El presidente Joe Biden hoy firmó varias órdenes ejecutivas, entre esas, una que revoca la prohibición a los transexuales para ingresar a las Fuerzas Armadas y otra que tiene que ver con la compra por parte de la nueva administración de productos hecho aquí, en Estados Unidos. A casi una semana de comenzar su administración, el presidente Joe Biden ya ha firmado unas 30 órdenes ejecutivas. La última firmada esta tarde busca que las compras gubernamentales se realicen a fabricantes estadounidenses bajo el lema compra americano. El presidente explicó por qué impulsó esta resolución. Es que Estados Unidos no puede quedarse al margen en la carrera por el futuro. Nuestros competidores no están esperando para garantizar que el futuro se haga en Estados Unidos. Necesitamos ganar no solo los trabajos de hoy, sino los trabajos y las industrias del mañana. ¿Agregó que para que funcione? Estoy creando un director de Hecho en América en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, quien supervisará nuestra iniciativa, todo el gobierno hecho en América. Más temprano, Biden revocó la decisión de la administración Trump que prohibía a los transgéneros ser parte de las Fuerzas Armadas. Lo que estoy haciendo es permitir que todos los estadounidenses calificados sirvan a su país en uniforme y esencialmente restablecer la situación que existía antes, que el personal transgénero calificado de cualquier otra manera puede servir a nuestro gobierno en el ejército de los Estados Unidos. A cuadras de la Casa Blanca, en el Congreso, se calienta el ambiente político luego de la llegada al Senado de la resolución aprobada en el Pleno de la Cámara Baja que acusa al expresidente Donald Trump de incitación a la insurrección por los actos violentos en el Capitolio que dejaron cinco fallecidos. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, reveló cómo se llevará este proceso que iniciará formalmente el próximo 8 de febrero. Los administradores de la Cámara vendrán a leer los artículos del juicio político. Luego, el día 26, los miembros presentarán juramento para asistir al juicio porque, recuerden, los senadores son los jurados. En términos de juicio político, miren, todos quieren dejar atrás este terrible capítulo de la historia de Estados Unidos, pero barrerlo bajo la alfombra no traerá curación. La única manera de curar es realmente tener una responsabilidad real, lo que ofrece este juicio. Trump, por su parte, habría registrado documentos para lanzar un nuevo partido denominado Partido Patriótico, haciendo América grande otra vez. Según varios medios, el presidente se habría reunido este fin de semana con sus asesores políticos para definir sus próximos pasos. Hace minutos informó que el presidente Trump, expresidente, ya habría abierto una oficina en Palm Beach para atender sus asuntos políticos. Por otra parte, el Senado sigue la confirmación del gabinete de Biden. Hace minutos fue confirmada Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, como nueva secretaria del Tesoro. Seguimos ahora con más información. ¡Gracias!